Se reactivan los crímenes crueles o atroces, delincuentes, abandonaron el cadáver de una persona con señales de tortura, atado de pies y manos y envuelto en sabanas, en el sector 5, lote 274, asentamiento del Cerrito, Pinares, zona 18, Capitalina. Bomberos municipales arribaron al lugar tras el llamado de los vecinos, ante el macabro hallazgo. Se localiza el cuerpo de una persona envuelta en sabanas con signos de violencia, esto en el sector 5, asentamiento del Cerrito, zona 18. Según el portavoz de Bomberos Municipales, Carlos Hernández, con la presencia de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pertenece a las diligencias. En la escena se localizó un manuscrito que acredita el crimen, supuestamente al tema de las extorsiones, con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.